En los tres días finales de la semana subsiguiente a Carnaval, la Corte ya estaría en condiciones de debatir y resolver sobre el fondo. ¿Las partes denunciadas en este caso tienen tiempo para hacer sus descargos, para presentar sus alegatos? Sí, sí, por supuesto que sí. Incluso el plazo es prorrogable por otros cinco días en caso de que se solicite expresamente. ¿Así que las partes pueden solicitar una prórroga? Sí, sí, por cinco días hábiles. Le aclaro que son dos expedientes diferentes que se van tramitando, pero van paralelos en este caso por razones de coincidencia de tiempo.